¿Dónde quedó todo? ¿Dónde ha llorado esta historia? ¿Dónde puedo mirar? ¿Dónde quedó tanto sacrificio? ¿Tantas luchas? ¿Tantas guerras? ¿Tantas familias? ¿Vuelvo a mirar atrás? ¿No puedo ver más? ¿Vuelvo a mirar atrás? ¿Y a todos se han olvidado de mí? ¿Dónde está el señor alcalde? ¿No hay usted, Zapate? ¿Buenas? ¿Traigo noticias? ¿Y a mí está? ¿Dónde está Andrés? ¿A venir a cárceles entregándome los papeles para poder llevar a buen recaudo? ¿Qué? ¿Y ya no está? ¿Dónde está el hogar? ¿Queda decir? ¿Bajo? ¿Bajo? ¿Dónde estás? ¿Quién era invasor? ¿Qué iban a sacar a las chacas? ¿A ir a la ciudad? ¿A ir a las casas? ¿Y no hay quien tiene que salir a defender? ¿Alguien tiene que decir algo? ¿O que? un arma destruida ¿dónde estoy? ¿dónde fui? ya resisto estas son las evidencias que tenía que llevar por las cuales fui justiciado apedreado, capturado San Juan Cruz San Juan Cruz realmente, realmente así de mi luz ahí estoy ahí estoy ¿sabes que cuando en la noche puedes ver escondiendo las tablas para que no vaya a saber de mi lado ¿por qué ahora vivo atrás si no me veo? ¿por qué ahora vivo atrás si nadie se acuerda de mí? aquí atrás fui golpeado y torturado pero como todo tan rico valiente tenía que salir a defender y a volver a recoger a recoger estas cargas ahí estaba ahí estaba ahí estaba San Juan Cruz esperándome esperándome para que pueda cumplir la decisión del entregado ahora pues ahora pues ¿dónde estoy? miro atrás y miro atrás y no me veo miro atrás y no veo a Tarpa miro atrás y no veo a los manuscitos y zapateos miro atrás y no veo a toda Andresa ha venido casi miro atrás y no veo a la hacienda no veo a Maco miro atrás y no me veo miro atrás y nadie se acuerda de mí miro atrás miro atrás ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¿acaso años después dijeron que soy héroe? ¿héroe? ¿héroe de qué? si nadie se acuerda de mí ¿héroe de qué? si no puedo no puedo ver nuevamente a mi cama libre nuevamente a mi mamita nuevamente yo aquí estoy Cecilio y Marimanta y a nadie se acuerda de mí nadie pero siempre voy a gritar como tarmeño que soy que siempre estaré presente en la hacienda en Tarma y siempre en aquel cerro ahí siempre me verán siempre me verán siempre estaré presente miro atrás y ahí estoy miro atrás y ahí estoy miro atrás y ahí estoy y sin olvidar pueden ver más allá de lo que yo puedo en esa historia aquí estoy como héroe el tarmeño la fuerza aquí estoy yo Cecilio mi maimanta no Gracias por ver el video.